...su responsabilidad, por eso pido el apoyo de todo el país para esta propuesta y ojalá la Asamblea Nacional cuando la discuta apruebe esta idea que yo como jefe de Estado doy para que se conforme una comisión de la verdad contra los crímenes del fascismo y del golpismo en Venezuela. ¿Están de acuerdo? Bueno, compatriotas, nos hemos alimentado de las propuestas, de las reflexiones. Yo quisiera que el compañero, los compañeros que han venido lleven este mensaje. Yo les propongo a ustedes, hoy es lunes, ¿verdad? Lunes 24. Yo les propongo a ustedes, lunes 25, martes 25, miércoles 26, vayan a todos los estados, hagan asambleas, escuchen a las bases, a los motorizados, a las motorizadas y me hagan llegar todas las propuestas que están surgiendo. Yo tengo una propuesta aquí, se las voy a hacer para ver qué les parece. Me la hizo el ministro Jaimán, el Trudy. Yo sé, fíjense ustedes, yo sé muy bien cómo los roban y especulan con los repuestos, los cauchos y todas las partes de las motos. Nosotros, nosotros abrimos Jaimán, abrimos varias proveedurías de transporte, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Micrófono? Seis, presidente. ¿Cuántas proveedurías y dónde? A la fecha llevamos una proveeduría en Maracaibo, dos en el estado de Anzuategui, una en el estado Cogedes, una en el estado Aragua, presidente. Bueno. Y una en el estado Bolívar. Vamos a abrir la proveeduría aquí en Caracas y en las ciudades principales que ustedes propongan. Y en esta proveeduría vamos a dotarla de repuestos, de cauchos, para que ustedes lo compren a precios justos. ¿Están de acuerdo? Aprobado pues la propuesta, vamos. La comisión de la Conferencia Nacional de Paz de los Motorizados. Yo quisiera que el compañero Diosdado nos dé una reflexión, una orientación en este momento de esta batalla hermosa por la patria. Tienen que sentirse orgullosos y orgullosas porque estamos viviendo momentos de gloria en la defensa de la patria de Bolívar. Sintámonos orgullosos de esta batalla. Quiero invitar al compañero Diosdado Cabello para que comparta con ustedes las reflexiones y orientaciones de hoy, lunes 24 de febrero. Adelante. Gracias, compañero presidente. Buenas tardes, compañera, compañero, ¿cómo están los motorizados de la patria? Buenas tardes, compañero, buenas tardes. En verdad, presidente, que los compañeros motorizados estén aquí, reunidos en el Palacio, apoyando la revolución bolivariana, como siempre lo han hecho, desde cada quien desde su espacio, con mucha fuerza y con mucho patriotismo. ¿Cómo los han atacado? ¿Cómo los han tratado de estigmatizar? ¿Cómo los han tratado de ponerlos a un lado de lo que ellos llaman sociedad? Hace mes y medio, presidente, se desató en la prensa una campaña inclemente contra los motorizados. Todos los delitos o todos los motorizados eran delincuentes, según la prensa de la derecha. Ahora, a la luz de lo que está ocurriendo, uno los entiende, ¿ves? Entiende a la derecha. Ellos querían que llegara este momento, porque esto es un golpe de Estado planificado por etapas, que llegara este momento, y no solo, Ricardo, que estuvieran desmovilizados los motorizados, no. Que estuviesen disgustados con el gobierno revolucionario. Era lo que ellos buscaban, ¿ves? ¿Para qué? Para luego sacar a los quilugos que tienen ellos y echarle la culpa al motorizado humilde, que vive en Petare, que vive en Guarena, que vive en Baruta, que vive en 23 de Enero, que vive en Catia, en La Guaira. Porque en el fondo, presidente, esa derecha fascista odia al pueblo. Odia a este pueblo. Ahora, ante eso, camaradas, hermanos, ustedes, fuerza motorizada de toda Venezuela que están acá, yo le pido, presidente, si es posible, que me incorpore ahí con los ministros. Diosdado, además, es motorizado, incorporado. Gracias. Pero como motorizado. Me incorpore con Rodríguez Torres, con Jaiman, ellos saben, porque uno anda en la calle con ellos ahí, ¿ves? Y los ha visto, y los ha visto, y ha estado en esta lucha con ellos. Porque ellos desestiman la fuerza del pueblo. Y ante esa desestimación, el pueblo tiene que hacer lo que nos dijo el comandante Chávez aquí. Unidos. Unidos, unidad, lucha, batalla y victoria para tener patria, presidente. Y estos compañeros tienen mucha más conciencia que esos señores que están colocando guayas en la calle para que se maten, compañeros. Y demuestra, miren la colocación, ustedes deben estar pendientes, ya lo están. Pero colocar una guaya en la calle demuestra que en verdad ellos lo que quieren es muerto. Ellos quieren es muerto, ¿ves? Porque no hay forma que una guaya de esas determine quién es chavista, quién es opositor o quién no le importa para nada la política. Y lo hacen, lo hacen porque están llenos de odio, porque están llenos de maldad, porque están llenos de rabia y rencor contra un pueblo que decidió ser libre gracias al comandante Hugo Chávez. Por la memoria de Chávez, por la revolución bolivariana, por los caídos, todos unidos en defensa de la patria, todos unidos en defensa de la paz. Paz es lo que quiere el pueblo, paz. Miren, ¿usted quiere ver a un amargado bravo? Díganle paz, que repita paz. Y se pone muy bravo porque no quieren esa palabra. Ahora, ¿qué quiere el pueblo de Venezuela? El pueblo de la calle, paz es lo que queremos, paz. Paz, paz es lo que queremos. Ellos están cargados de odio. Y estamos dispuestos, sí, presidente, estamos dispuestos a ser tolerantes, a entender. Claro, con el fascismo, tolerancia cero. Con el fascismo no lo vamos a tolerar. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quien sea, para que vengan a ganarle un debate a un motorizado, a una motorizada de la patria, que está muy claro por dónde ha pasado. Vamos, que se vengan, pues. Que se vengan ellos a hablar con el pueblo. Nosotros no queremos, miren, ni siquiera necesitamos los que tenemos funciones de alguna manera de liderazgo, estar ahí. Ponemos a cualquier venezolano que le va a decir cuatro verdades a la oposición de por qué nosotros necesitamos que aquí en Venezuela haya paz. Hoy, hoy, presidente, están los motorizados. Ayer estuvieron los compañeros de la tercera edad. Hace tres, dos días, las mujeres. El pueblo está en la calle, contento, y ahora quieren quitarle al pueblo de Venezuela los carnavales. Bueno, les voy a decir lo siguiente. Esos que quieren quitar los carnavales, ya intentaron quitarnos las navidades del año 2002. Y nos quitaron el béisbol profesional. ¿Por qué? Porque viven en la amargura. Ante eso, camaradas, el pueblo chavista en la calle revolucionario, el pueblo pacífico, pidiéndolo por la paz de Venezuela. Ellos tienen, miren, y esto lo mandamos casi que como instrucción, pues ellos andan y que sos Venezuela, sos... No, sí, requerimos un SOS para Venezuela. ¿Por qué? Porque el imperio norteamericano quiere meter sus garras aquí en la tierra de Bolívar. Y el mundo entero tiene que enterarse. El mundo entero tiene que enterarse que el imperio norteamericano, con los fascistas, la calle, quieren apoderarse de Venezuela. Estemos unidos. Ese es el mejor remedio. Unidad cívico-militar para seguir teniendo patria para nuestros hijos, patria para los niños, para las niñas, patria para siempre. Buenas tardes a todos y a todos. Muy bien, camaradas. Dios dado, ¿tú sabes por qué ellos no quieren carnavales? Porque ya se quitaron las máscaras y tienen su rostro verdadero. ¡Bien!